Buenas tardes, hemos vuelto al Museo Santelmo porque esta vez tenemos a una joven artista, Nagore Aminabarro, y tenemos con platina una muestra para enseñaros lo que es arte de vanguardia. Buenas tardes, Nagore. Buenas tardes. Y vamos a entrar entonces, si te parece, Nagore, ¿cómo estás? Después de las Navidades, estamos aquí viendo una exposición que nos dura. Dinos hasta cuándo estás. Hasta febrero, hasta el 7 de febrero. Y como ven, pues tenemos aquí una presentación de un trabajo muy de actualidad, donde las piezas se construyen por acumulación de objetos guardados y donde llega un momento, Nagore, que la inspiración llega y, ¿por qué no?, de la pintura pasamos a una instalación tridimensional y a veces apoyada sobre una mesa. Nagore, qué sorpresa, ¿no?, que te conocemos como pintora y esta nueva fase. Sí, bueno, como bien has dicho la pregunta, ¿por qué no?, ¿no? Digamos que, bueno, ahora como cosa de año y medio, dos años, así que, bueno, empecé a jugar como con imágenes, pintándolas con spray. Como bien dices, bueno, vengo un poco más de la pintura, pero, bueno, ha sido una especie de pequeña transición o quizás era una, bueno, necesidad, apetencia que tenía en ese momento y la he podido desarrollar. Entonces, si te parece, bueno, un poco por gusto personal, ala, vamos a decirlo así. Tenemos aquí un gran joyero, me voy a permitir decirlo así, donde en esta vitrina preciosa nos has instalado, pues, unas obras donde la manipulación a veces, muy evidente, desde alambre, siliconas, plásticos, acero, en fin, nos has construido, bueno, podemos ver joyas, pero tú me decías, ¿y por qué no otra cosa?, ¿no? Ahí estamos en el limbo, ¿de dónde está el límite?, ¿no? Bueno, sí, en este caso, lo que he estado trabajando han sido como objetos, objetos de esculturas, que, bueno, digamos que he intentado no delimitar demasiado esos límites que decías, sí que nos recuerda muchísimo a joyas, algunas de manera muy evidente, otras menos, y, bueno, el juego ha estado un poco en esa especie de límite, un pelín resbaladizo que podría hacernos como, no sé, bascular a un lado o a otro. Efectivamente, porque si, por ejemplo, nos enfoca aquí Xavi un poco este plano, aquí podríamos decir que son dos sortijas elaboradas, cada una de ellas, con un material y con un color, que además me decía, son guiños, a veces, Elena, de mi pintura, porque yo tengo un proceso que, a veces, el color es el que me llama la atención y desde ahí ya empiezo a crear, no sé si voy diciendo bien. Sí, podría ser, claro, sí, sí, a veces es eso, a veces son como solo temas más formales, como decías, en referencia al color o también a la imagen, también partir de cosas que hay, en este caso objetos, pero, bueno, en el caso de la pintura podría ser utilizar imágenes como elementos de, bueno, de trabajo, exactamente. Entonces, bueno, aquí vemos que efectivamente que hay una necesidad de variar, dentro de la forma geométrica del círculo, materiales que nos aporta esta flexibilidad de manipulación y donde realmente luego el resultado final, pues, bueno, nos puede plantear el por qué no ponernos esta pieza, ¿no? Pero, bueno, aquí la tenemos apoyada en una horizontal larga y, desde luego, un buen trabajo, Nagore, esto está muy bien. Y si nos fijamos en el frontis, aquí hay una, bueno, una especie como de diálogo entre lo que es la horizontal y la vertical. Nagore nos ha ofrecido, pues, otro tipo de planteamiento, desde también la pieza de la joya, quizás, y donde ya la altura es importante porque, ven, Nagore, me decías, mira, Elena, ves, hay distintas alturas, ¿no? Y aquí, bueno, pues, para una persona mediana, pequeña, vamos en vertical. Sí, digamos que esto sí que tiene que ver un poco con cómo se relacionan las piezas entre ellas o qué pasa, bueno, poniéndolas, situándolas de una manera o de otra, qué tipo de diálogos o de relaciones pueden aparecer por el mero hecho de, bueno, pues, suspenderlas, como bien decías, o ponerlas en otro tipo de soporte y las distancias, bueno, pues, son importantes, ¿no? Desde luego, no es lo mismo ver una pieza ya que, además, incluso se mueve cuando nos acercamos un poquito, bastante, o soplamos un poquito, mira, por ejemplo, así, ya crean como vida, ¿no?, propia y parece como que, bueno, el arte tiene su energía, ¿no?, y su, bueno, su presencia física. Nagore, veo que son piezas también, a ver, ¿cómo podríamos decir? Yo encuentro una pieza, la guardo en casa y con el tiempo veo qué salida le doy o voy ya directamente a por ella porque ya sé lo que quiero. Ha habido una mezcla de las dos cosas, es decir, muchas piezas, es verdad que, bueno, las he encontrado, las he visto en algún sitio y he dicho me gusta por algo, no sé exactamente qué es, la forma, el material, bueno, quizás esto me sugiere algo sin saber exactamente qué voy a hacer con ello y, bueno, las he o comprado, guardado, lo que sea. Hay en otras partes del proceso, digamos que ya intuía de manera un pelín más clara o iba buscando ciertas formas, entonces, bueno, algunas otras, pues, pues han sido más buscadas o algo así, pero, bueno, sí, es una combinatoria, ¿verdad? Platina, decíamos antes, cuando íbamos a empezar a grabar, Nagore, que es una palabra inventada por ti, porque, bueno, viene un poco a la alusión de plata, en fin, un poco un juego de palabras que tiene mucho que ver también con tu forma de crear, porque me decías, por ejemplo, ahora estás, Xavi, enfocando estas fotos donde tú las coges de revistas y de, bueno, pues, de documentos y vas manipulando hasta donde ves que ahí lo dejas, vas justa poniendo otra vez otra capa de color o una forma geométrica, vas borrando, vas quitando, vas jugando con esa imagen de inicio ya construida y apoderada y tú luego la trabajas de una manera azarosa, me imagino, a veces, o sabes qué vas a hacer con ella, porque ahí ya no hay margen de error, o sea, o lo hago bien o no vale, ¿no? Es decir, sí, lo has escrito muy bien, hay parte de azar, obviamente, pero, bueno, también una intención de operación casi, a veces es, bueno, tiene que ver más con enmascarar, tiene que ver algo más con tapar ciertas partes, otras no, no sé, utilizar colores más transparentes o más opacos, entonces, bueno, obviamente hay una intención, pero, bueno, luego lo bonito también es que el spray hace un poco su trabajo y a veces, aunque intentes enmascarar del todo, pues, se cuela por los recovecos y te encuentras con sorpresas, bueno, en fin, es una especie como de ejercicio de reimpresión o algo así, bueno, lo digo así porque en este caso está sobre papel y alude también a eso, pero ha sido como un juego para mí, me ha encantado este proceso. Desde luego, sí que tiene más vínculo, yo creo, con la pintura, aunque efectivamente luego lo que es la imagen final no tiene ese terminado, pero sí está ese proceso de justaponer, de quitar, de añadir, de ocultar, como decías, o de presentar, y ahí sí que te vemos ya el lado pictórico que te hemos conocido. Bueno, tenemos aquí una mesa que sí me apetece muchísimo que nos hables de ella porque, bueno, aquí sí que tenemos, no sé, como un mapa, porque ya empezamos a unir quizás la tridimensión con... ¡Uy! Perdón, sí, soy yo, con el... Sí, 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 me pasó lo mismo con la niña, se acercó mucho y empezó así. Bueno, aquí vemos un poco esa fusión, ¿no? Muy interesante. Cuéntanos, Estela. No, eso es escayola. Es una pieza de escayola tintada, sí. A ver, de alguna manera esta pieza podría casi como resumir o al menos dar muchas claves de la exposición, en el sentido de que la trabajé como hace un año, año y medio, algo así, y es en ese momento que empecé a algo así como a trabajar con el spray y de esa relación con el color, de, bueno, no sé, de encontrar imágenes en revistas, empezar a pintarlas, me quería plantear cómo al mismo tiempo, perdona, me he liado, al mismo tiempo estaba como trabajando con objetos y quería algo así como ver qué tipo de vínculos o qué tipo de relaciones podrían surgir de esos dos procesos que iban apareciendo un poquito en paralelo, digamos, pero, bueno, de una manera bastante natural y orgánica, entonces, bueno, es verdad que esta reúne un poco esa especie de, no sé, pieza que unió, eso es, sí, podría, podría verse como algo así, también, es muy bonita, esto es preciosa, gracias, también tiene esa cosa de color, de teñir y luego, bueno, pues ciertos aspectos o ciertos procesos que quizás, bueno, algo así como conocido un poquito más a través de la pintura y, bueno, aquí ha aparecido, pues, de otra forma, no sé, es un poco la búsqueda esta. Aquí estamos, efectivamente, experimentando, que por eso he dicho al principio que me recuerda a un laboratorio, ¿no?, donde el artista quiere presentarlo de una forma ordenada, está claro, muy medida, muy limpia y donde las opciones, pues aquí las vemos, ¿no? Es verdad que está el vínculo del color, yo creo que es el punto de unión de todo, tanto de la foto fotocopiada, manipulada, la presentación de piezas sueltas que, bueno, apoyo sobre esa, en un momento dado, sobre esa fotocopia que hay en la pared, la tengo simplemente ella sola, bueno, donde luego ya evoluciono y voy creando mis piezas dentro de esa horizontalidad, ¿por qué no?, en vertical y donde ya me sorprendes son estos tubos, que ahí ya me vas a decir algo, porque aquí todavía no llego a entender, Nagore, perdóname, pero por eso te tengo, además, y me vas a hacer mirar porque seguramente me he perdido. A ver, cuéntanos ahora estos tres módulos que me imagino que conjugan una pieza, ¿cómo podemos plantearla? Pues esta pieza surgió, más o menos, un poquito con, como te comentaba, en este momento en el que andaba, pues trabajando, por un lado, con las imágenes pintadas, por otro, empecé a hacer piezas de escayola y según estaba trabajando con la escayola, pues me planteé hacer algo más grande en escala con la escayola. Entonces, tiene que ver también un poco con esta cosa de, bueno, cierto, no sé si dualismo, pero una cosa de la piel, de lo exterior y lo interior, bueno, este material absorbe, es como que el color entra dentro y por otro lado la superficie es muy, bueno, particular, no sé, del material. Entonces, me planteé esta pieza, son como tres cilindros, es decir, partir de una matriz algo así como sencilla o, bueno, una forma geométrica bastante clara y plantear a cada uno una especie de operación. Por eso te decía antes que, bueno, yo sí que veo ciertos, bueno, sí, algo así como, pero que se atan un poco desde el proceso o algo así. Desde esta cosa de, bueno, la superficie y la piel de las cosas y otra más en profundidad. Bueno, estos saltos de escala también creo que pueden andar un poco por ahí. No lo sé exactamente, no lo sé explicar del todo bien, pero... Y tú y yo que va por ahí. Por eso hemos dicho que eres una joven artista, que las preguntas, cuántas veces hemos oído de grandes artistas que han dicho, ¿no?, que, bueno, pues son necesarias y que construir una respuesta a veces es una solución, pero por qué no dejarla en una pregunta y tú sigues haciendo preguntas, lo cual está muy bien, Nagore. Bueno, ya nos quedamos, lo más fácil sería decir, hombre, aquí tenemos, pues, la gran pieza, la importante, ¿no? Pero eso sería lo fácil, porque efectivamente lo difícil es todo lo que hemos visto tú y yo, Nagore, en esas vitrinas, porque, claro, esto impacta, ¿no? Ya estamos en una escala, la más grande, donde hemos visto un pequeño boceto en esa vitrina, que yo le llamaba el joyero, y donde, bueno, pues aquí ya hay una inversión, ya es que ya crees en tu objeto y dices, bueno, pues vamos a hacer una pieza grande, porque también soy capaz. Sí, bueno, quizás lo que veía era como que tenía la ocasión de enseñarla, sabía que la exposición iba a ser en esta sala, entonces pensando en este espacio también y queriendo algo así como llevar un poco más lejos este juego de cambio de escala, pues sí, me planteé hacer varias piezas de tamaño un poco más grande, una de ellas está, como bien decías, y, bueno, sí que tiene algo de, algo, de ese mundo, quizás, de la joyería que se percibe en otras piezas, en cuanto al tema de asamblaje, o no sé, el material también, una cosa que está medio suspendida, bueno, en fin, tiene como... Entonces las rupturas... que intento que sean un poco abiertas o algo así como lo que comentabas del título, al final, bueno, puede como reunir muchas cosas, pero al mismo tiempo sin acotar demasiado, esa es la idea. Me voy a permitir el lujo de decir que esto lo tiene que coger Kucha, ya que ya ha patrocinado esta idea, una pieza muy buena de colección, de Nagore Aminabarro, y desde luego está claro que lo ha conseguido y desde luego tenemos aquí todo el mostrario de cómo se llega a esto. Y tenemos esta instalación que me imagino que es una lectura también, Nagore, de dos piezas que tienen algo que ver o no. Pero bueno, volvemos otra vez a una especie como de diálogo entre la tridimensión con la bidimensión y ahí está el juego, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en realidad no, son una pieza, el metacrilato pintado con spray, bueno, lo hice antes de producir esta pieza. Sí, esta surgió también en estos meses anteriores a preparar la exposición. Gracias. Y es verdad que, bueno, según la planteaba, esta cosa como de tubo, también, bueno, esta pieza tiene como esas dos especies de pequeños salientes, uno está tapado y el otro abierto, tiene esta cosa como de, también, un poco dual y lo de adentro y fuera. Un tetetet. También. Entonces, bueno, es verdad que, en el momento de instalarla, le vi también cierta posible relación con esta idea como de elementos un poco, uy, perdona, tubulares o así. Entonces, es muy interesante siempre, me parece que vosotros, ustedes, telespectadores, se dan cuenta, terminamos aquí, Xavi, con esta pequeña peana. El tener al artista al lado es una suerte y la verdad es que Diversión de Arte lo que quiere es justamente eso, ¿no? Que el artista, por fin, no solamente lo veamos detrás, sino que también esté en su exposición, ¿no? Y que realmente disfrute, porque tú has disfrutado montando esta exposición, seguro. La verdad es que sí. Y trabajando en ella, bueno, antes ya te he dicho, hay cosas que, sí, sí, ahora veo las piezas y pienso, ojo, sí, sí, es que fue, fue muy, muy chico. Enhorabuena, yo creo que también hay que decírtelo. Joven, pero con una trayectoria, entren en Google, busquen su página, verán ustedes cómo hay que hacer para llegar aquí y la verdad es que el esfuerzo, pues ha merecido la pena, supongo que estás de acuerdo y desde luego tienes a mucha gente grande al lado tuyo que lo ha visto en ti y está claro que Santelmo, pues sigue el camino que estás haciendo tú solita, porque esta vez es tú solita, que de salir de Bellas Artes, qué miedo, ¿verdad? Cuando sale uno y dice, uff, ¿a qué me enfrento? Sí, que he perdido podemos estar, ¿no? A veces en todo este tema, pero bueno, estoy encantadísima, como dices, la verdad es que, bueno, me siento una privilegiada y nada, muy contenta de haber podido tener esta oportunidad y en fin. Platina, en Santelmo, ¿hasta qué día? 7 de febrero. Bueno, tenemos todavía un mes, así que vengan, aunque es muy atrevida quizás la exposición, pero al final no, porque van a disfrutar muchísimo y sobre todo los jóvenes y gente mayor, tenemos que educarnos y aprender a que existe otra manera de trabajar y de crear en el mundo del arte estas piezas que son igual de importantes que otras que nos parecen más elaboradas o quizás técnicamente más complejas, que estas también lo son. Así que, anímense a entenderlo y solamente se puede viviendo a verlo y estudiando un poquito. Gracias. Hasta otra. Muchas gracias. Ahor.